Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Compartiendo con Isa. Espero que se encuentren muy, muy bien. El día de hoy les traigo un video de compritas en Prichos. Ya saben que Prichos es una tienda que se encuentra frente a las cajas de Walmart o de Bodega Orrera regularmente. Y su precio varía de estado a estado, que va desde los 18 hasta los 22 pesos mexicanos. Y que se le conoce como la tienda del dólar también. En la zona norte del país. Bueno, es como la tienda del dólar porque en los de Prichos. Vamos a comenzar. Tengo aquí estos contenedores de vidrio y con tapa de plástico. La verdad es que me encantaron. Como pueden ver son redonditos y están de muy buen tamaño. Había unos cuadrados que estaban preciosos. La verdad me gustaron más los cuadrados, pero... Porque tenían más grueso de esta parte y estaban como tipo... Como los que venden en paquetes grandes. Pero pues por tamaño me estuve trayendo estos que estuve eligiendo los colores que había disponibles. Y pues me gustaron demasiado. Porque pues este tipo de refractarios o recipientes no guardan olores. Lo cual eso me encanta. Entonces pues dije, qué padre. Les digo, los cuadrados están chulísimos. Espero que haya en la próxima vuelta. Y bueno, también estuve trayendo estos vasitos que la verdad me encantaron. Se llama vaso portofino. Tienen una capacidad de 380 mililitros. Y tienen el grabado por dentro. Se siente la textura como la ven aquí. Es por dentro. Y me gustaron mucho. Estos tuvieron un costo de 14 pesos en el área de los vasos en Walmart. No son de prichos. Pero pues me gustaron mucho porque ya no tengo vasos. Entonces estuve trayendo 4 nada más. Pero pues sí, voy a traer más. También estuve adquiriendo otras cositas. Como por ejemplo lo que ya es típico de mí. Que yo compro siempre que puedo estas microfibras. La verdad es que son bien útiles. Aquí están, miren. Traen dos piezas. Y en este caso elegí el diseño de coffee. De coffee, eh. De coffee. O café. Este. Miren qué bonito. Había de hojas. Había como temática de playa. Pero pues dije, no. Voy a escoger esta del café. Y pues viene una lisa. Obviamente pues una grabada, una lisa. Porque los otros ya los voy a pasar para los zapatos. Ya están muy viejitos. Y dije, me voy a llevar esos. También estuve adquiriendo otra toallita. Un secador. Porque el otro que tengo ya está. Como que ya empecé a tirar pelusita. Para secar los trastes. Y pues estuve trayendo esa amarillita. También había en varios colores. Muy prácticos. Y estuve trayendo también lo que fueron los zapatos estos. Miren. Traje un amarillo. Que no sé por qué está todo hecho bola. No me había fijado. Un rosa para mí. Un azulito. Y un verde agua. Ya para cambiar. Son las esponjas para baño. Para cambiar. Porque pues ya. Las zapatos ya murieron por la patria. Entonces dije. Me voy a llevar unas. Estaba buscando colgadores. Pero no encontré como para organizar estos. Y también estuve comprando. Afuera de Preacher. Estuve comprando. Las bolsas estas. De Great Value. Que son con doble cierre. Para los sándwiches. O comida. Cualquier cosa. Ya ven que pues son bien útiles. Me estuvieron costando 32 pesos. Trae 50 bolsas. También me parecen muy prácticas. Y algo que me encantó. Fue esta otra botella. Miren. Esta se la compré a mi hijo. Porque. Para la escuela. Él toma demasiada agua. Entonces cuando la vi. Dije. Es una garrafa. Dice. De 1.5. Es de litro y medio. La verdad me encantó. La temática. Me gustó. Aparte trae esos cubitos. Trae 4 cubitos. De esos de hielo. Para meterlos en el refrigerador. Ahorita ya los tengo en el refrigerador. Y pues así ya. Lleva esos cubitos. Tiene acá. Para destaparse. De esta forma. Me parece práctica. Porque no tiene muy redondo. Esto ayuda a que tome mucho mejor el agua mi hijo. Y este estuvo costando 45 pesos. Había en esta temática. Y había en liso. Ya sea de la tapa blanca. O de otro color. Entonces pues. Esta les digo. Es para mi hijo. Y. Pues esas fueron las compritas del día de hoy. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. No olviden darle me gusta. Comentar. Y compartir. Y por supuesto. Cualquier duda. Déjenmela en comentarios. Y yo. Se las resuelvo. Cuídense mucho. Bye. 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 Bye.